De nuevo disco debut, ¿qué es lo que más se destaca? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu canción preferida y por qué? Bueno, de Animal mi canción preferida es Hipnotiza. Es una canción que tiene una historia muy bonita. Nada, es de esas canciones que me encanta escribir porque tiene algo súper pícaro, pero a la vez romántico. Y no sé, la verdad que me fascina. Es una canción que me fascina. La gente la conoce, hay mucha gente a la que le gusta. Es igualmente como de las menos escuchadas. Viste que siempre pasa eso. Como que las más hiteras, bueno, yo las amo, pero siempre tenés algo con alguna, viste, que es como por ahí la menos escuchada. Pero quizás es más personal. No la hiciste tanto pensando en un hit, en que se pegue, sino como quizás un desahogo, un descargo y querías aportar eso.